Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar. A ver si sigue conectando gente. Sí, bueno. Empiezo. Bienvenido Andrés. Bueno. Bienvenidos una vez más al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. También está nuestro flamante lanzamiento, que es el nuevo máster en tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren saber más de estas opciones de formación y muchas más que tenemos, se conectan a www.keepcoding.io y ahí pueden obtener toda la información. Hoy estamos acá para presentar este webinar Redes Neuronales Convolucionales, Teoría y Aplicaciones, y para eso nos acompaña hoy Andrés Díaz Pinto. Andrés es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, con máster en Ingenieria en Telecomunicaciones en el Politécnico de Torino, Italia. Durante su máster fue investigador visitante en la Universidad Estatal de San Diego, en los Estados Unidos. Durante su doctorado fue investigador invitado en la Friedrich Alexander Universitat Erlanger-Nuremberg, Pattern Recognition Lab en Alemania y en el Center of Computational Imagining and Simulation Technologies in Biomedicine de Schiff, Reino Unido. En 2019 también obtuvo un doctorado cum laude en la Universidad Politécnica de Valencia, donde trabajaba desarrollando técnicas de visión por computador y Deep Learning para clasificación y segmentación automática de imágenes médicas. Actualmente es investigador fellow en la Universidad de Leeds en Inglaterra, donde se desarrollan sistemas basados en Machine Learning y Deep Learning para aplicaciones médicas. Bueno, salvando todos mis errores, un currículum impecable, así que tenemos el honor y el gusto de tenerlo a Andrés. Yo de mi parte los voy a dejar con él, que seguramente les va a servir muchísimo todo lo que tiene preparado por ustedes, así que nada, sentarse y a disfrutar. Bienvenido Andrés. Muchas gracias, Julieta, muchas gracias por la presentación y por eso lo hiciste perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla y así empiezo con la presentación para hoy. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Bien, perfecto. Pero no está maximizado. Vale, voy a modificarla entonces. Así comparto la parte de... ¿Qué tal ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, muy bien. Pues, a ver, yo primero, bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, quien se haya conectado, donde se haya conectado. Gracias por la... por el tiempo. Voy a intentar aprovechar al máximo este tiempo y compartirles una... pues, este tema que es bastante, bastante apasionante, bastante, bastante curioso y muy útil, muy, muy útil. Yo lo... yo quise titular esto Redes Convolucionales, Teoría y Aplicaciones y voy a empezar primero a ver con una introducción dando una... una imagen de pájaro de todo esto, cómo se ubica esto en inteligencia artificial y todos estos términos, Machine Learning, Deep Learning. La idea es que nos quedemos en este tiempo que voy a hacer esta presentación, que nos quedemos con cosas que no se nos olviden, ¿no? Que cada vez que nos comenten inteligencia artificial, redes convolucionales, Machine Learning, pues, hagamos referencia a una cosa que... que les comenté yo aquí. Primero, bueno, una breve introducción que ya lo... ya lo hizo Julieta muy... muy bien. Yo terminé el doctorado en el 2019 de la Universidad Politécnica de Valencia. Y trabajé desarrollando técnicas de Deep Learning para la... para la detección de... de glaucoma, que es una enfermedad del... de la retina, que termina dejando ciegas a las personas. Y, bueno, el trabajo lo... lo titulé Machine Learning for Glaucoma Assessment Using Fundus Images, ¿sí? Es técnicas de Machine Learning aplicado a... detectar el glaucoma, ¿sí? Actualmente soy... estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Leeds. Soy Research Fellow de... de esa universidad. Continúo desarrollando técnicas avanzadas de inteligencia artificial para el análisis de diferentes tipos de imágenes, ¿sí? Resonancia magnética, imágenes de la retina, TACs, que son... ¿cómo se llama esto? Computer Tomografía Axial Computarizada, eso en castellano. Y, bueno, lidero un grupo de inteligencia artificial para el grupo al que estoy trabajando, para el SISTIP de la Universidad de Leeds. Y también, en paralelo, soy supervisor de trabajo de fin de máster en la Universidad Internacional de Valencia. Eso un poco... una idea de... de... de lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, esta es la agenda que quiero llevar para hoy. Voy a intentar cubrir varias cosas. Lo que más quiero es... llevarles a ustedes... darles el contexto de dónde están las redes convolucionales. Sí, esa va a ser la introducción. De dónde las ubicamos y... y para qué las vamos a utilizar. O para qué las están utilizando actualmente. La importancia que tienen esas redes convolucionales, que... o sea, tiene una importancia ahora que... que es increíble, que muchas veces no lo notamos. Parece magia, pero... pues, ahí están las redes convolucionales debajo haciendo su... su tarea. La razón por la cual nosotros pasamos de utilizar Machine Learning clásico a redes convolucionales. Ya explicaré... o les daré una idea de qué es el Machine Learning y... y qué son las redes convolucionales. Luego entraremos más en detalle ya una vez que tengamos el contexto y sepamos de qué estamos hablando, qué son las redes convolucionales. Pues, hablaremos de los conceptos fundamentales de las redes convolucionales. Diferentes aplicaciones que ya están funcionando, que ya están... se están utilizando. Y terminaremos con un ejercicio práctico que es... es la parte más interesante una vez que tienes la idea de cómo funciona esto. A ver, hay muchos... hay muchísimos términos, muchísimas... digamos, le llaman en inglés buzzwords, ¿no? Que son palabras que hacen mucho ruido y que parece sorprendente. Y entre eso está, bueno, la inteligencia artificial, Machine Learning o aprendizaje máquina, como le llaman a veces en castellano, y el Deep Learning, ¿sí? Inteligencia artificial muy sencillo de entender. Es un término o un área de investigación que nació hace muchísimo tiempo, desde los años 50. ¿Y cuál es la idea? O sea, básicamente desarrollar sistemas mecánicos, electrónicos, de un computador o lo que sea, que hagan tareas que los humanos hacen, ¿sí? Es hacer algo, una inteligencia artificial, algo que asemeje lo que hace o una persona o animales, ¿sí? Entonces, es un área muy, muy amplia que se puede desarrollar la inteligencia artificial en muchísimos campos. Ahora, dentro de esa área bastante amplia está el Machine Learning, ¿sí? Que son técnicas que se utilizan para hacer o desarrollar aparatos que puedan ver, que puedan sentir o que se pueda escuchar, ¿sí? Que se pueda reproducir voz. Bueno, muchísimas técnicas que replican lo que hace el humano. Y dentro de ese Machine Learning o aprendizaje máquina está el Deep Learning, que es un concepto que se creó hace mucho tiempo, pero empezó a tomar auge después del 2010, cuando varios investigadores pusieron en marcha, gracias a que hay más acceso a datos, hay más acceso a poder de cómputo, pues empezaron a crear diferentes redes convolucionales, multicapa, que permitía analizar o hacer cosas complejas. A ver, entonces, para retomar, y quiero que esto sea un concepto importante que se quede en esta presentación, es inteligencia artificial, muy, muy amplio, ¿sí? Engloba todo lo que una computadora o un ordenador o algo, un aparato, que emite tareas que hace el ser humano o algunos animales, ¿sí? Eso es inteligencia artificial. Ahora, Machine Learning, ¿qué es? O aprendizaje máquina, es una subárea o un subcampo de la inteligencia artificial, ¿sí? Que le permite a las personas crear sistemas que imitan las tareas que hacen las personas o los animales, ¿sí? Esto es súper importante, ¿por qué? Porque nosotros, o sea, las técnicas de Machine Learning son muy guiadas por los datos. Nosotros podemos desarrollar aplicaciones, ¿sí? Basadas en los datos que tenemos. Nosotros, por ejemplo, no nos podemos preguntar de dónde viene la vida cuando no tenemos datos. Y si nosotros queremos aplicar Machine Learning para responder una pregunta, tenemos que tener datos, tenemos que tener acceso a información. Y el Machine Learning nos ayudará a eso, ¿sí? Entonces, es un subcampo de la inteligencia artificial. Ahora, Deep Learning es un subcampo a la vez de Machine Learning que nos permite solucionar problemas más complejos que Machine Learning no nos permite, ¿ok? Súper importante este contexto, quería transmitirlo para que supiéramos dónde vamos a ubicar ahora las redes convolucionales, ¿ok? Algunas aplicaciones, así muy rápido, de Machine Learning o de Deep Learning, reconocimiento de imágenes. Ahí seguramente habrán visto los teléfonos ahora, los smartphones, iPhone o Samsung, lo más modernos, que en tu, como la cantidad de fotos que tú tienes, ¿sí? Y detecta una cara automáticamente y te organiza todas las fotos a partir de esa cara detectada. Entonces, tú puedes tener la foto de tu hermana, de tu hermano, todas las fotos que le has tomado y toda la foto donde está esa persona, automáticamente lo ha hecho el sistema de Deep Learning, el sistema de inteligencia artificial que tengamos dentro del aparato. Clasificación de correos electrónicos, sabemos cuándo, bueno, el correo automáticamente descarta cuándo es spam, cuándo no, cuándo es publicidad que no le puede interesar al usuario, pues Google, Yahoo o Hotmail, Microsoft, han desarrollado esos sistemas que le permiten básicamente clasificar entre lo que es spam o lo que es un correo que le puede ser útil al usuario. Eso es también Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, depende del algoritmo que utilicemos, pues se puede englobar en esas tres áreas. Otra súper importante que seguramente lo habrán visto, reconocimiento de voz, Alexa, Siri, Google Home, también Cortana de Microsoft, esto utilizaban Deep Learning para desarrollar este tipo de tecnología, ¿verdad? Ahora, predicción de enfermedades también, por ejemplo, Google recientemente desarrolló un sistema que a partir de una imagen de la retina, te puede decir el riesgo cardiovascular que tiene esa persona, o que puede tener esa persona, eso también con sistemas de Deep Learning, ¿sí? Es un poco la introducción de las aplicaciones que vamos a desarrollar, o que ya se están desarrollando, ¿sí? A ver, yo quería decir esto, para muchos es un poco obvio, ¿sí? Pero para otros no tanto. Nosotros cuando hablamos de desarrollo de sistemas de Machine Learning o Deep Learning, nosotros al final estamos hablando de números. Una imagen, al final, cuando está dentro de una computadora, son números, ¿sí? Por ejemplo, aquí a la derecha podemos ver que el rojo lo podemos representar por un conjunto de tres números, ¿sí? Si utilizamos la escala RGB, que significa rojo, verde, azul, red, green, blue, ¿sí? Nosotros podemos crear toda una gama de colores combinando esos tres colores, ¿sí? El rojo, el verde y el azul. Entonces, el rojo lo representamos, ¿por qué? Por un valor máximo que es 255, ¿sí? Nada de verde, nada de azul. Eso sería rojo, rojo puro. Verde puro sería en el rojo cero, en el verde el máximo valor que tomamos, que podemos tomar, y el azul cero. Lo mismo para el azul. Pero, ¿qué pasa con el amarillo? El amarillo es una combinación del rojo con el verde. Podemos crear el amarillo. Y así piense que es un píxel. Entonces, cuando tenemos una imagen que es de un megapíxel, un millón de píxeles, pues tenemos una imagen, una matriz, ¿sí? Una organización de números, ¿sí? Que cada píxel tiene un valor de esto, de rojo, de verde y de azul. Entonces, en conclusión, al final, lo que estamos tratando son con números. La computadora entiende números, sumas y restas. ¿Sí? Lo mismo para la voz. La voz es valores de voltaje o intensidad durante el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, aquí es una letra pronunciada, la A o la B, que al final se puede representar por el eje tiempo y el eje I, que puede ser voltaje o intensidad, que representa durante el tiempo la pronunciación de una palabra. ¿Sí? En pocas palabras, números. Nosotros tratamos al final con números organizados de una u otra manera. ¿Sí? Para esto, para muchos puede ser obvio. Para otros, no tanto. Quería decirlo. ¿Sí? Ahora, una vez tenemos nosotros este contexto, aquí vamos a empezar a discernir lo que es Machine Learning con Deep Learning. ¿Sí? Machine Learning, lo que se hacía antes, nosotros, vamos a poner este ejemplo. Nosotros queremos que un sistema por computadora pueda clasificar o pueda detectar diferentes razas de perros. Tenemos 10 razas de perros y tenemos un montón de imágenes de esas diferentes razas. Ahora, queremos crear un sistema que cuando vea una nueva foto, una nueva imagen de una raza de un perro, el sistema le puede decir qué raza de perro es. ¿Sí? Entonces, antiguamente, antes del Deep Learning, ¿qué se hacía? La persona decía, bueno, cierta raza, el tamaño de las orejas del perro, pues van de 10 centímetros a 20 centímetros. La altura es de 30 a 40 centímetros. Vamos a decir el labrador. El labrador en media tiene un tamaño de orejas de 10 a 20 y una altura de 30 a 40. Entonces, una imagen que venga nueva, nosotros le medimos las orejas, le medimos la altura. Si encaja en esos rangos, hay una alta probabilidad de que el perro sea un labrador. Y lo mismo para otras razas, ¿sí? Medimos también el tamaño de los hicos, medimos otras cosas, la cola, si tiene cola o no tiene cola. Bueno, nosotros mismos somos los que definimos qué features o qué características miramos en la imagen para luego hacer la clasificación, ¿sí? Y esto se llama extracción de características manual. Si nosotros definimos qué características miramos. Y eso es hacer Machine Learning. Estamos creando un sistema que automáticamente nos detecta qué raza de perro es, pero porque nosotros ya hemos definido unas características. En Deep Learning, nosotros básicamente no hacemos nada. Nosotros no definimos qué características el sistema debe ver. El sistema en sí se fija en qué características es más importante ver o qué características son más importantes ver para luego clasificar si es una raza u otra de perro, ¿sí? Automáticamente lo hace. Y ahí viene el poder del Deep Learning, ¿sí? Que extrae unas características que para ese sistema son las más relevantes para clasificar si es un perro o no, ¿verdad? Eso es súper importante la diferencia entre las dos. Una vez Machine Learning hacemos extracción manual, nosotros manualmente definimos, fíjate en esto, fíjate en esto. En Deep Learning, él automáticamente se fija en las características que crea más relevantes para clasificar perro o no perro o la raza de perro que es, en el ejemplo que habíamos puesto. Y esto se parece muchísimo a cómo funciona el cerebro de los humanos o de los mamíferos, de algunos mamíferos. Nosotros, o Deep Learning, fue basado en cómo funciona el cerebro nuestro, el cerebro del mamífero. Nosotros cuando vemos, nos fijamos mucho, aunque lo hagamos inconscientemente, en contraste, en bordes, en colores, en formas, ¿sí? Pues, ¿qué hace el Deep Learning? El Deep Learning, en las primeras capas, en las capas más básicas, ¿sí? Se fija en si hay bordes o no hay bordes. ¿En qué color tiene ese borde? ¿En si es diagonal? ¿En si es horizontal? Luego, una capa más profunda del cerebro, ya se fija más en combinaciones de esos bordes con combinaciones de colores. Y una capa incluso más profunda que se fija ya en formas, en si tiene forma de ojo o forma de cabeza o forma de oreja, ¿sí? Para al final decir, esto es tal, ¿sí? Pues, Deep Learning y las redes convolucionales están basadas en ese funcionamiento, ¿sí? En cómo el cerebro detecta las diferentes formas y cómo al final hace esa clasificación. Ahora, esto es súper importante. Deep Learning o redes convolucionales, aquí ya entramos, cuando decimos Deep Learning y redes convolucionales es casi un sinónimo, ¿sí? Deep Learning es un poco más amplio, pero no se puede hablar de Deep Learning cuando no hablamos de redes convolucionales. Redes convolucionales es Deep Learning, de ahí viene el nombre. Ya luego le diré por qué, bueno, Deep es de profundo, aprendizaje profundo, ¿sí? ¿Y por qué profundo? Porque empezamos por una capa básica y luego vamos avanzando, vamos entrando, digamos, en cómo funciona el cerebro para detectar diferentes características y de ahí viene lo profundo, ¿no? El Deep Learning. Bueno, ¿qué son las, qué es una convolución, ¿sí? ¿Por qué redes convolucionales? Bueno, una convolución es una operación matemática, ¿sí? Es una combinación de multiplicación con suma. ¿Qué, qué, cómo se hace la multiplicación y la suma? Nosotros definimos, vamos a, lo voy a hacer bastante, lo voy a intentar decir en términos bastante simples. Piensen que nosotros tenemos una imagen, ¿sí? En este caso, esta flor, este girasol, ¿verdad? Definimos unos filtros. Para nosotros, bueno, en términos técnicos, en Deep Learning se llaman filtros o kernels. En el lenguaje que yo voy a utilizar, lo voy a utilizar como, lo voy a llamar lentes. Nosotros cogemos esos lentes, tomamos esos lentes y empezamos a ver la imagen. Empezamos a deslizarnos de izquierda a derecha, ven estos cuadros amarillos. De izquierda a derecha empezamos a ver por cada lente, a ver si encontramos bordes. Un lente es especialista en encontrar bordes diagonales. Cogemos otro y otro se encargaba de ver qué color, qué colores tienes. Y es verde, si es azul, si es rojo. Y empezamos a hacer eso muchas veces. Tenemos muchos filtros, muchos kernels, muchos, muchos lentes, ¿sí? El mismo término. ¿Qué hacemos? Pasamos esos filtros al final de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Empezamos a escanear la imagen buscando cosas que nos ayuden a luego clasificar la imagen, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Primero, esta es una capa que nos extrae las características más básicas, bordes, colores básicos. Luego, esta otra capa que se encarga de combinación de bordes con combinación de colores. Luego, esta capa se encarga más de formas, ¿sí? O formas un poco más complejas. Al final, pues, la última capa, dependiendo del número de capas que sea, si la imagen es un poco más compleja, necesitará más capas. Entonces, nos ayudará a decir si es una flor, si es una copa, si es un coche, un carro, o si es un árbol, ¿sí? Entonces, los filtros o los kernels, como se llama técnicamente en redes convolucionales, son los que nos permiten hacer la convolución, que es una operación matemática, que nos permite escanear y extraer características de la imagen. Siempre acepto preguntas, esto es un término bastante complejo, estoy intentando hacerlo lo más básico posible para que se pueda entender de dónde viene el término convolucional y cómo se extraen diferentes características automáticamente. Piensen, esto es, en otras palabras, podemos utilizar redes convolucionales para que una computadora pueda ver cosas, ¿sí? Que nosotros le pasamos una imagen y nos diga, esto es un girasol, que nosotros le podemos pasar una imagen y esto es un labrador, esto es un perro y es un labrador, ¿sí? Ya estamos creando sistemas inteligentes, inteligentes, a ver, el término de inteligencia ya es un término bastante amplio, ¿no? Bueno, para esto, nosotros ya podemos hacer un sistema que pueda ver, con lo cual estamos ya creando inteligencia. Ahora, vamos a los conceptos fundamentales de la CNN, que es esto súper importante, quiero hacerlo lo más fácil posible, pero siempre pueden haber preguntas, la responder al final, así si es posible. A ver, tenemos las redes convolucionales o Deep Learning, que está compuesto por diferentes capas, como lo hemos hablado, ¿no? Desde la capa más básica que detecta bordes, colores, hasta la capa más profunda que detecta ya formas un poco más complejas. Y hay diferentes tipos que se encargan de hacer ese trabajo. La capa convolucional, y ahí viene el nombre de redes convolucionales. La capa de pooling, no sé cómo se traduce eso en castellano, en español, pero vamos a llamarlo pooling. Y la capa fully connected o la capa de fuerza bruta, que algunos le suelen llamar en castellano. Esas tres capas son las que nos van a ayudar a construir un sistema que nos permita ver. Luego, el otro concepto fundamental es el forward y el backward propagation. Perdonen la terminología en inglés, hay muchas cosas que no se pueden traducir, como el wifi o el wifi. Serán términos que debemos adoptar en castellano. Pero bueno, forward y backward propagation, el forward hacia adelante, backward hacia detrás, propagación hacia adelante, propagación hacia atrás. Y es fundamentalmente el método matemático que nos permite enseñar a una red. Que una red aprenda a detectar si es un girasol, si es un perro, si es un coche, si es un árbol. Es el concepto matemático que nos permite hacer eso, básicamente. Empezamos con la capa convolucional. Como les comentaba, imaginemos que los números en verde representan los píxeles de una imagen. Los números que están en amarillo es la lente, el kernel, el filtro que yo utilizo para hacer la convolución. Es el que yo utilizo para escanear la imagen y detectar patrones en la imagen. Entonces, hago ese cómputo, ¿qué hago? Multiplico los números en amarillo con los del verde en ese momento y luego los sumo. Y ese valor va a ser el que ponga en el siguiente píxel para crear luego la segunda imagen que luego vas a traer forma más compleja. Si es la primera fase. Ahora, esto es un término un poco más técnico. Las funciones de activación son las que me permiten crear redes convolucionales que analicen imágenes más complejas. Es decir, añaden no linealidad. Eso ya es un término más matemático. Algunos me seguirán, otros será un poco más complicado, pero siempre habrá preguntas. Espacio para preguntas. Es decir, añaden no linealidad. Es decir, una vez obtengamos, por ejemplo, el 4 aquí y si nosotros decidimos utilizar sismoide, pues lo que hacemos es decir, básicamente en vez de x ponemos aquí el 4 y hacemos el cálculo de la función de activación y ese va a ser el valor de la siguiente capa. En vez de 4, pues va a ser 4 pasado por esa función de activación. Supongamos que añaden no linealidad. Es un concepto matemático que debe ir en las redes convolucionales para que funcione bien. ¿Sí? Quedémonos con eso. Ahora, pooling. ¿Qué hace el pooling? Hay diferentes tipos, hay diferentes maneras de hacer pooling. Tomando el máximo, el valor máximo en el filtro. Por ejemplo, en el filtro de color verde, pues tomamos el máximo y ese va a ser 100. Creamos la nueva capa, ¿sí? Que será 100, para el rojo pues será 184. Eso será tomar el valor máximo. Hay average pooling que será tomar el valor promedio de lo que está en verde, de lo que está en rojo, de lo que está en amarillo, esto, o lo que está en azul. ¿Sí? Tomamos el valor medio, el average. ¿Sí? Es otra manera de hacer pooling. ¿Para qué nos sirve el pooling? Básicamente, como vimos aquí, pooling nos permite pasar de un tamaño de imagen a reducirlo cada vez hasta que al final obtengamos un valor de probabilidad. Que nos diga, mira, es esta imagen con un número, con una probabilidad, es una flor. ¿Sí? Entonces, el pooling nos permite reducir el tamaño de la imagen hasta que tengamos solo un número. Y ese número pues va a representar la probabilidad, ¿verdad? Eso es pooling. Pooly connected, o la capa de fuerza bruta. Básicamente es multiplicar todo con todo. Tenemos diferentes píxeles. La entrada son estos píxeles, en este caso son 784 píxeles, en este ejemplo. Esos 784 lo multiplicamos con todos los siguientes píxeles. ¿Sí? Si paso de 784 a 356, pues ese píxel va a ser multiplicado con todos. ¿Sí? Y al final obtengo un valor de probabilidad que me representa, en este caso, pues va a ser el que me representa el 2. ¿Sí? Ya es una red o una capa fully connected entrenada. Luego lo vemos. Ahora, el concepto de forward y backward propagation. Fundamental para entrenar una red convolucional o para entrenar sistemas de visión por computador. ¿Sí? Imagínense que tenemos una imagen aquí de un gatito. ¿Sí? Y que esta imagen está compuesta por muchos píxeles. Aquí puse solamente dos píxeles para mostrar solamente, pero en realidad esta imagen pues tiene muchísimos píxeles. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué es forward propagation? Forward propagation es, yo cojo el valor de los píxeles, este y este, los multiplico por unos valores que se llaman pesos, o weights en inglés, se representan con la W, y son estos valores que están aquí arriba de las flechas. Entonces, multiplico yo ese valor, el valor del píxel, por el valor de la flecha para obtener el siguiente valor en la siguiente capa. Y hago lo mismo hasta obtener un valor de probabilidad. Al final va a ser una neurona que me dice la probabilidad de que esta imagen, la entrada, sea un perro o sea un gato. Eso es forward propagation. Básicamente estoy haciendo la multiplicación de el valor de las imágenes de entrada, los píxeles de entrada con los pesos y al final obtengo un valor de probabilidad. ¿Sí? Un número que me dice, que me representa una probabilidad de que esa imagen sea perro o gato o depende de la tarea que yo esté haciendo. Si quiero detectar una flor o detectar un coche o detectar un árbol, pues me va a decir el valor, me va a decir ese valor de probabilidad. Luego, yo calculo el error, digo, pues te has equivocado. Imagínate que el error no ha sido entre nada, te equivocaste. Ese error se representa por un número. Recuerden que todos son números. Se representa por un número ese error. ¿Qué es backward propagation? backward propagation es coger ese error y devolverme hasta donde tenía la imagen. Entonces, corrijo estos valores de los pesos de tal manera que cuando vuelva a pasar yo el gatito, el error sea menor. Es básicamente como coger las lentes que tenía yo para hacer la convolución y limpiarlas. Y decir, mira, fíjate más en estos bordes, que estos bordes son los que me van a decir con mayor precisión si es un gato, si es un perro o la tarea que esté haciendo. Entonces, forward es ir hacia adelante, calculo el error y backward es ir hacia atrás, corrigiendo los valores de los pesos o modificando los kernels de tal manera que obtengo un menor error. Más o menos, ¿no? De todas maneras, preguntas siempre están, siempre son bienvenidas. Ahora, aplicaciones de las redes convolucionales. Muchísimas, muchísimas. Esta me llama muchísimo la atención, quería compartirla. Hay una variante de las redes convolucionales que se llaman GANs. Hay muchas variantes en realidad de las redes convolucionales. Pero una de ellas es GANs y tiene una aplicación muy interesante. Y es, todas estas imágenes que ustedes están viendo, ¿sí? Ahora son imágenes ficticias, son personas que nunca han existido. Entonces, ¿qué ha hecho NVIDIA? Que es una empresa que, bueno, son los fabricantes de la GPU, de los procesadores que le permite a uno hacer diferente, a una persona investigadora. Bueno, ellos crearon un sistema que, a partir de un montón de imágenes de famosos, entrenaron ese sistema que se llama GAN, ¿sí? Redes adversariales generativas, creo que es la traducción en español. Que luego, una vez entrenada, esa red lo que hace es soñar, crear nuevas caras a partir de lo que ya ha visto. Y estas son las caras que ha creado. Entonces, a mí me parece impresionante. No sé si lo quería compartir por eso. Y eso es caras falsas, perfiles falsos. Y es un problema a veces porque hay gente que crea perfiles falsos en Twitter, en LinkedIn o en Facebook, con fotos de personas que no existen y crean, bueno, para hacer daño. Muchas veces, pero bueno, que sepan que existe esta tecnología, ¿verdad? Ahora, otra tecnología bastante interesante es para los coches autónomos o los carros autónomos, ¿sí? Y imagínense que estos son los ojos de un coche autónomo, ¿sí? Que permite cementar o detectar las diferentes cosas que está viendo en la imagen, ¿sí? Imagínate que esto es una fotografía de un coche yendo por la calle. En azul detecta lo que es un vehículo, ¿sí? En verde los árboles, en rojo o en púrcura, pues detecta las calles, ¿sí? Y son también, es también tecnología que se creó a partir de Deep Learning para eso. Y entonces estamos creando ojos para cosas, para los coches autónomos, para crear caras. O, por ejemplo, también una aplicación bastante más útil es la de, a partir de una imagen de tomografía, tomografía, bueno, una TAC, una tomografía axial computarizada, pues nosotros extraemos el corazón, ¿sí? Segmentamos el corazón y a partir de ahí sabemos si a una persona el corazón le está funcionando bien o le está funcionando mal. Extraemos parámetros o medidas que nos permitan ver qué tan bien está funcionando el corazón de una persona. Entonces piensen que Deep Learning no solamente aplica a imágenes naturales, es decir, a imágenes de un coche, de un árbol, de una persona, sino también imágenes médicas como esta aplicación, ¿sí? Pues extraemos la forma del corazón y vemos con el tiempo si está funcionando bien o no está funcionando bien. Esto le sirve para los radiólogos, para los médicos, pues es de muchísima utilidad, muchísima. También para detectar a partir de una resonancia magnética del cerebro, detectar el tumor que pueda tener una persona, ¿sí? Y así saber a partir de la textura de ese tumor, si el tumor es benigno, si es cancerígeno o no, también podemos hacer. O sea, imágenes, cuando se habla de imágenes, no es solamente una imagen que tú puedes tomar con una cámara fotográfica estándar, sino también resonancia magnética, tomografía quizá computarizada, imágenes satelitales, imágenes de altura, de relieve, las que nos podamos imaginar, ¿sí? También podemos aplicar la sonido, el sonido también se podría convertir en una imagen en la que podemos ver diferentes frecuencias, haciendo la transformada de Fourier. O sea, aplicaciones las que nos podamos imaginar. Entonces, como ven, esto tiene una potencia increíble, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte práctica, si no, no alcanzamos a ver mucho. Para esto voy a utilizar una base de datos que es muy, 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 muy conocida. La creó el Instituto Canadiense de Investigación, que se llama CIFAR. Hay dos versiones, la CIFAR 10 y CIFAR 100. Y básicamente es una base de datos con diferentes clases. Sí, barcos, coches, perros, caballos. Y la idea es crear un sistema, una red convolucional que nos permita clasificar qué tipo de imagen es la que le estoy dando yo al sistema. Sí, si es un perro, si es un caballo. Y para eso vamos a utilizar Google Colab. Es un servicio gratuito, ¿sí? Hay unas limitaciones, por supuesto. Pero te permite a ti utilizar Python, que por cierto, no se lo he mencionado, pero Python es como el lenguaje por defecto para hacer Deep Learning. Por supuesto hay más, ahí está C++, está MATLAB. Pero Python es lo que, es como, sí, el lenguaje de facto por esto, para Deep Learning. Y, bueno, vamos a ello, vamos para allá. A ver si puedo. Bueno, ahora ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Sí, lo vemos. Muy bien. Bueno, como les comentaba, vamos a crear un sistema de una red convolucional que nos permita clasificar las imágenes que están en CIFAR. El lado hace de datos bastante, bastante común. Esa la pueden descargar, está libre de casi en todos sitios. Es CIFAR 10 y la pueden descargar para lo que quieran hacer. Es grande. Las clases, las diferentes, se llama CIFAR 10 porque hay 10 clases de imágenes. Hay aviones, coches, pájaros, gatos, venados o ciervos, perros, ranas, caballos, barcos y camiones. Y digo camiones porque no es solamente un tipo de camión, digo aviones porque no es solamente un tipo de avión. Y diferentes tomas por diferentes ángulos. La idea es crear un sistema que nos permita detectar qué tipo de clase le estamos dando al sistema o el sistema está viendo. La base de datos consiste en 60 mil imágenes. Hay 60 mil imágenes disponibles en esta base de datos y son imágenes muy pequeñas. Quise utilizar esto por limitaciones de tiempo. Si queremos entrenar en la red tardará un poco. Le daremos poco tiempo de entrenamiento. Pero son imágenes de 32 por 32 píxeles. Imágenes a color. O sea RGB de 32 píxeles por 32 píxeles. ¿Verdad? Como ya les comentaba, utilizaremos Python. Y importante decirlo, dentro de Python está un lenguaje de programación bastante, bastante utilizado en muchas aplicaciones. No solamente en Deep Learning. También sirve para páginas web. Y nosotros utilizaremos, bueno le llaman Framework, librería, API, API. Que se llama Python. Hay dos súper importantes y muy utilizados. El que creó Google y el que creó Facebook. El que creó Google se llama TensorFlow. TensorFlow que hemos utilizado con Keras. Y el que creó Facebook que es PyTorch. ¿Sí? Los dos están en una competencia entre los dos. Los dos están muy bien documentados. Hay muchísima, muchísima documentación. Muchísimos ejercicios o problemas ya resueltos con esas librerías. Que lo pueden utilizar. Recomendadísimo. En mi opinión recomiendo PyTorch. Pero TensorFlow no sé qué atrás. Está muy bien también. Es de Google. Entonces para esto utilizaremos eso. ¿Verdad? Aquí podemos ver las diferentes imágenes. Son imágenes muy pequeñas. No sé si podamos, a ver. ¿Sí? Por ejemplo, airplanes, ¿no? Aviones. Si se puede distinguir. Aquí son aviones con diferentes tomas. Diferentes tipos. Con diferentes fondos. Lo mismo para los coches. ¿Sí? Más cerca, más lejos. Para los pájaros también a veces incluyen las gallinas o avestruz. Gatos. ¿Sí? Venados o ciervos. Perros. Diferentes tipos. Diferentes tomas. Frogs. Las ranas o los sapos. Caballos corriendo, parados, comiendo. De todo. ¿Sí? Me gusta compartir este esquema porque yo creo que esto es una cosa personal. Antes de escribir cualquier cosa que queramos escribir en Python o en programación, es súper importante tener un esquema de lo que vamos a hacer. De qué estamos haciendo y para dónde vamos. Es súper importante porque si no, es como subirse al caballo y coger y para dónde me lleve. ¿Sabes? No. Vamos a tener un plan hacia dónde vamos a ir y qué vamos a hacer en paso a paso. Entonces, nosotros, en general, bueno, no sé, lo quise hacer este tutorial medio, bueno, principiante medio para así tener tiempo para preguntas. Pero, bueno, que el esquema es, primero, importo las librerías, los paquetes o el framework que vamos a utilizar. Todas las cosas que queremos utilizar para desarrollar este sistema. ¿Verdad? Entonces, importamos librerías, las necesarias, las que queramos nosotros, las que necesitemos. Luego de eso, cargamos nuestra base de datos, que en este caso va a ser el CIFAR 10. ¿Sí? Cargamos nuestra base de datos con una opción que nos da PyTorch, que se llama Data Loaders. ¿Sí? Data Loaders lo que nos permite es utilizar menos memoria RAM y menos GPU para cuando la base de datos es muy, muy grande. ¿Sí? Vamos a crear un objeto que representa la base de datos. Dos objetos. Una para entrenamiento y otra para evaluar el modelo. Luego, vamos a verificar de que esos Data Loaders estén funcionando, que de que de verdad estén cargando las imágenes. Una vez, eso lo podemos hacer en parámetro, una vez que creemos esos Data Loaders, creamos nuestra red convolucional. La definimos. ¿Cuántas capas convolucionales queremos? El tamaño de los filtros o el tamaño de las lentes, acuérdense. Y cuántas capas de pooling, si queremos hacer pooling, si no queremos hacerlo o cómo lo queremos hacer, si es average, si es max, pooling. Definimos el error. ¿Cómo vamos a calcular nosotros el error? Acuérdense de forward. Calculamos el error. Hacemos backward. ¿Sí? Definimos la función de error. Le decimos, bueno, ¿qué función nos va a decir cuánto error ha tenido la red? Y luego pasamos a entrenar la red, que es lo que nos, PyTorch nos ayudó de montón. Hay una, ya muchísima cosa hecha. Va a ser muchísimo más fácil cuando, cuando utilizamos estos frameworks. Nosotros siempre lo podemos hacer a pedal, como diría yo, ¿sí? Lo podemos hacer desde cero, partiendo solamente de utilizar Python, sin ninguna librería. Pero en este caso vamos a utilizar PyTorch para facilitar la cosa. Y una vez entrenado el modelo, vamos a evaluar el modelo. Vamos a ver qué tan bien está funcionando. ¿Verdad? Entonces, importar la librería. En Python, ¿verdad? Vamos a importar las diferentes librerías. Nosotros vamos a utilizar PyTorch para importar PyTorch. Nosotros básicamente import Torch. ¿Verdad? Y como ven, estamos también importando diferentes clases de PyTorch. La librería tiene diferentes clases que nos permite hacer nuestras cosas. ¿Verdad? Una cosa es el optimizador. Es básicamente el que nos permite hacer el backward propagation. Otra cosa es para definir las diferentes capas de la red. ¿Verdad? NN y F. Y Torch en general, que es el que nos permite manejar las imágenes. ¿Verdad? Ahora, Torch Vision es el que nos permite descargar la base de datos. Nosotros fácilmente podríamos haber descargado la base de datos de internet, guardarla en la carpeta y luego utilizar el data loader para cargar esas imágenes desde las carpetas donde las tengamos. Pero en este caso quería hacerlo más rápido. Torch Vision nos permite descargar CIFAR-10 u otra base de datos que sea bastante común, como en NIST, para entrenar nuestro modelo. Luego, Matplotlib, para visualizar las imágenes que hemos cargado y NumPy, que es el que básicamente nos permite hacer operaciones que queramos hacer nosotros, matemáticas o de matrices o de tensores, arrays, todo. ¿Verdad? Bueno, una vez hemos importado lo que necesitamos, cargamos, ejecutamos aquí esto. ¿Verdad? Esto tardará un poco en cargarse, ya he cargado. Ahora, creamos nuestro data loader. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos creando un data loader para las imágenes que vamos a utilizar para entrenar el modelo. ¿Sí? Nosotros vamos a entrenar el modelo con una porción de las imágenes. Tenemos 60.000, pues vamos a utilizar, nosotros podemos definir ese porcentaje. ¿Sí? Vamos a utilizar el 70% de las 60.000. ¿Cómo lo hacemos? Pues cargamos las imágenes, le decimos dónde están las imágenes, que están en la carpeta, estamos dando una referencia relativa y estamos cargando los datos, ¿verdad? Le decimos que van a ser los datos para entrenamiento, ¿verdad? Que los descargue si no están disponibles y que aplique una transformación. ¿Qué transformación? Básicamente que los convierta a tensores, ahí es donde utilizamos PyTorch. Un tensor, piensan, un tensor es un array multidimensional. Una imagen es una, se puede pensar por un tensor. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz para rojo, una matriz para verde y una matriz para azul. ¿Sí? Es un array multidimensional. Entonces queremos convertirlo en tensores y además queremos normalizar, queremos que los valores de R, de rojo, verde, azul, estén normalizados de 0 a 1. ¿Verdad? Bien, entonces, creamos el objeto trainloader que básicamente nos va a representar el dataloader para los datos de entrenamiento y lo mismo para los datos que vamos a utilizar para texto. Tal vez esto es importante aclararlo, bueno, no lo he dicho, pero nosotros sabemos que una red está funcionando bien cuando nosotros evaluamos esa red con datos que la red no ha visto. ¿Sí? Es como, piensen que vamos a hacerle la evaluación a un niño, ¿no? Le decimos a un niño, bueno, haz esta operación, ¿no? O uno más uno, o dos más dos, y luego le hacemos, le proponemos un ejercicio que él no ha desarrollado antes, pero que sigue la misma filosofía, ¿no? Es una suma o es una resta, es una multiplicación. Entonces aquí es básicamente lo mismo, vamos a entrenar la red con datos, con un número de datos, y vamos a evaluarla con otros datos, que son de las mismas clases, pero que no han sido utilizados para entrenar la red. Ahí está la división entrenamiento y test, ¿verdad? Y las clases, pues son, defino las clases que son avión, coche, pájaro, gato, venado, ¿verdad? Y esto. Bueno, hay diferentes maneras de entrenar la red convolucional. Una es por baches o por parcelas, digamoslo así, por partes. Tenemos las 60.000 imágenes. De esas 60.000 vamos a utilizar el 70% para entrenamiento, ¿sí? Más o menos 40.000. De esas 40.000 nosotros no le vamos a decir, mira, apréndete las 40.000 imágenes y clasifícame eso en 10 clases. No, la vamos a hacer por partes, ¿sí? Vamos a hacer, la vamos a dividir en partes de cuatro. Aquí es donde está el batch size. Vamos a decirle que de las 40.000 imágenes que estamos utilizando para entrenamiento, va a aprender por partes, por baches, ¿sí? Por cuatro imágenes. Le voy a pasar cuatro imágenes, voy a calcular el error y voy a modificar los filtros para que la red vaya aprendiendo poco a poco, ¿sí? Esto es una manera de entrenarlo. Hay otra manera de entrenarlo que, si quieren, le puedo pasar material, pero hay varias maneras de entrenarlo. Quedémonos con que esta es la mejor manera, por baches. Ahora, aquí, pues, bueno, esto ya lo hemos cargado, ¿sí? Aquí, básicamente, lo que estamos viendo es cuántos baches, cuántas partecitas de cuatro vamos a utilizar para entrenamiento y cuántas vamos a utilizar para testear o para evaluar el modelo, ¿sí? Aquí estamos utilizando 12.500, 12.500 baches, 12.500 parcelas para entrenar el modelo. Bueno, eso, 12.500 por cuatro, ¿sí? Pues, bueno, da 50.000 y la otra 10.000 son 60.000 imágenes, ¿sí? La evaluación son 10.000. Bien, aquí, pues, lo que hacemos es, ¿se acuerdan la partecita esta que decíamos? Una vez creamos, una vez importamos las librerías, creamos los data loaders, lo que hacemos es verificar que los data loaders estén funcionando, ¿sí? ¿Cómo hacemos que están funcionando? Pues, visualizando las imágenes. Aquí, visualizamos una imagen o un batch que son de cuatro, en realidad estamos visualizando dos, y aquí vemos, aunque se vea un poco borroso, aquí es una rana, esto es un pájaro, esto es un gato y esto es un camión, ¿verdad? Aquí, de nuevo, un gato, esto no sé qué será, esto será un perro y esto será un pájaro, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando, estamos viendo de que sí está cargando las imágenes como queremos y las está visualizando como queremos, a color, ¿verdad? ¿Qué hacemos luego de eso? Bueno, esto es otra manera de visualizar las imágenes y decir que esto es un coche, estamos, o sea, que cada imagen tiene una etiqueta que tiene un valor con cual comparar y calcular el error, ¿verdad? Tenemos una imagen que representa un coche y esto es un coche, una vez se la pasa, hacemos el forward, yo sé que esto es un coche, la red me está diciendo que esto es más un gato, Entonces yo le digo, pues, error, y eso se representa por un número y lo que voy a hacer con el forward va a corregir ese error, ¿no? Bien, creamos la red, ¿qué red estamos creando? Estamos creando una red con una y dos capas convolucionales. Aquí estamos, aquí es donde viene la anotación de PyTorch, nosotros creamos una clase que hereda una clase que se llama nn.module de PyTorch, básicamente, heredamos esa clase y modificamos nuestra red, creamos nuestra propia red, ¿verdad? Con una capa convolucional, hacemos max pooling, otra capa convolucional y luego hacemos tres fully connected, linear es el término que utiliza PyTorch para decir que son capas fully connected o capas de fuerza bruta. Entonces estamos creando una red convolucional de dos capas convolucionales, una de max pooling y tres de fully connected, ¿verdad? Entonces creamos esa red, ¿verdad? Instanciamos aquí nuestra red, creamos un objeto de esa clase, definimos nuestro error, en este caso nuestro error va a ser cross-entropilos, ¿sí? Es un tipo de error, muy, muy, muy conocido para distinguir, muy usado para distinguir diferentes clases. Entonces cuando hay más de dos clases, utilizamos cross-entropilos, se puede utilizar diferentes errores, calcular el error cuadrático medio, calcular, no sé, dependiendo de la tarea que queramos usar, dependiendo del trabajo que queramos usar, pues utilizamos una función de error distinta. Es lo mismo el optimizador, el optimizador, pues básicamente es el que nos va a hacer la tarea de hacer el backward operation, ¿sí? Es el forward y backward, el que nos va a computar hacia adelante, el error definido con el criterio, ¿verdad? Con este error y el backward. Y para eso utilizamos SGD, que es Stochastic Gradient Descent, un método muy, muy común, recomendadísimo leer un poco más, si no lo puedo comentar más, pero súper importante, ¿verdad? Entonces definimos eso y aquí ya entrenamos la red. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Hay un concepto que se llama época y época es, tenemos la base de datos de entrenamiento, esa base de entrenamiento, esa base de datos de entrenamiento, la vamos, le voy a decir yo a la red, la voy a pasar dos veces, es decir, le voy a dar dos oportunidades para que aprenda de esa base de datos de entrenamiento. Eso es una época, es hacer forward y backward dos veces para toda la base de datos de entrenamiento, ¿verdad? Esta es la manera de decir, entonces creamos los datos, ¿verdad? Hacemos el optimizador que empieza en cero, hacemos el, bueno, le damos el input, ¿verdad? Que el input son las imágenes que estamos, que hemos creado nosotros con nuestro data loader, se la damos a la red que hemos creado, calculamos, esto es, esto hace básicamente hacer forward. Calculamos el error, luego hacemos backward y este nos va a optimizar o nos va a modificar los kernels o los filtros para que la red disminuya cada vez su error, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos, nosotros podemos ver, esto tardan unos minutitos, pero básicamente lo que nos va a mostrar esto es que el error se va reduciendo cada vez que la red va viendo más imágenes, ¿sí? Como pueden ver, empezó con un error de 1.15 y a medida que yo le voy pasando más imágenes, que él va viendo más tipos de perros, más tipos de pájaros, más tipos de ranas, pues va aprendiendo más, va disminuyendo el error, al final no va a ser cero, pero el error va a ser pequeño, ¿sí? De tal forma que pues va a tener un buen rendimiento, ¿sí? Aquí, aquí yo lo quise entrenar por, ustedes lo pueden entrenar por las épocas que quieran, pero yo lo quise entrenar por dos épocas, es decir, voy a pasar la base de datos de entrenamiento dos veces y así, pues obtener un error razonable para esta base de datos. Se puede entrenar por más épocas, 10, 100, 200, dependiendo de la complejidad de las imágenes, dependiendo de qué tan profunda es la red, eso hay muchísimo tema todavía por cubrir, pero eso, estamos entrenando la red ahora. Una vez que termina, deja esto de circular, pues veremos que tendremos ya un modelo entrenado, ¿sí? Que nos permitirá obtener, básicamente un modelo que podrá distinguir las diferentes clases de la base de datos que hemos utilizado para el entrenamiento, ¿sí? A ver si esto termina. Como ven, el error cada vez se hace más pequeño. Esto, bueno, importante, se llama error o función de pérdidas. Entonces, cuánto error hemos tenido, cuántas pérdidas hemos tenido cada vez que hacemos ese proceso de forward forward propagation, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos el entrenamiento. Cargamos el modelo, ¿verdad? El modelo lo cargamos en el pass relativo. O sea, tenemos nuestro script que está corriendo en una carpeta, ¿verdad? Y ahí hemos guardado el modelo con un formato, bueno, punto PTH, que es el formato para guardarlos, el modelo entrenado en PyTorch. Entonces, lo guardamos, ¿verdad? Y vamos a testear, vamos a ver si el modelo pudo o puede predecir valores o puede predecir imágenes que no ha visto, pero que son de la misma clase, ¿verdad? Y para esto, pues, cargamos el modelo, decimos, cargamos el diccionario con el modelo guardado y le decimos que haga la predicción de las imágenes nuevas, las imágenes de test, ¿sí? Para esto, pues, eso, pasamos, utilizamos el modelo entrenado y le decimos que nos den una predicción de estas imágenes, de estas imágenes que yo estoy pasando. Aquí, por ejemplo, yo sé que, bueno, Ground Truth es la etiqueta real de la imagen. Si esto es un avión, esto es un barco, esto es otro barco y esto es un gato. Y el modelo nos ha tirado que, efectivamente, que esto es un gato, que esto es un barco, que esto es otro barco y que esto es un avión. En este caso no se ha equivocado, pero, por ejemplo, si lo ejecuto de nuevo, a ver si me da otras imágenes. A ver, vamos a utilizar más imágenes. En este caso vamos a... No me cambié las imágenes. Vamos a ver si... Estoy pegando una nueva... No me cambié las imágenes. A ver por qué no me las está cambiando. Ok. 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 Y aquí... Bueno, no me cambian las imágenes. Bueno, la idea era crear nuevas muestras y que la red pudiera clasificar diferentes muestras y ver si se equivocaba en otros casos, cuando yo mostraba otras imágenes. Pero no sé por qué no me está cambiando la... No me está quedando nuevas... Bueno, que... Esto era... No sé si hasta ahora me siguen, pero bueno, lo que quería mostrar era si mostrando nuevas imágenes a la red se iba a equivocar o qué valor de error iba a tener. Pero en este caso que estoy mostrando, pues no se equivocó. Pero la predicción que obtuvimos de la red, pues es exactamente la misma de Ground Truth, que son las etiquetas reales de la imagen. Así que para la primera es un gato, un barco, un barco y un avión. Que fue lo que ha predicho el sistema. Bueno, yo creo que con esto mejor abro espacio para preguntas, así no me alargo mucho más. Hasta aquí termino mi webinar. Julieta, sí. Hola, hola, hola. Estoy aquí de vuelta. ¿Cómo estás? Bueno, súper interesante. Si hay alguien que quiera hacer cualquier pregunta, mira, ahí Carlos Cid hace como una sugerencia, me imagino. Shuffle igual false. No sé si es una corrección de lo que no estaba saliendo o... ¿Vos lo ves en el chat? ¿Puedo dejar de compartir pantalla o esperar a ver si... Sí, a ver si se ve el chat. No sé si quiere... Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí, sí. Ahí está. Cuando en alguna charla andas un poco perdido. Muy interesante. Ah, ok, ¿qué es shuffle igual false? Me imagino. No sé si quiere Carlos decirnos más de qué... Puede que se vea. Ah, mira, ahí está. Sí, bueno, a ver, vamos a shuffle igual a false. Puede que se vea ese parámetro que siempre saca... Correcto, sí, 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 tienes toda la razón. Es, es, claro, porque en el, en el, cuando yo definí el data, comparto pantalla y muestro, tienes toda la razón. Comparto pantalla y muestro la... Cuando he creado el data loader aquí, ¿verdad? Y como estoy utilizando el test, aquí he puesto que las imágenes que me genere por vez, pues no, no las... No hago a shuffle, no, no, no me tome de manera aleatoria muestras de esa, de ese test set, de esa porción que utilicé yo para evaluar el modelo. Entonces, si lo, si utilizo true, es decir, que me, que me haga shuffle, que me tome aleatoriamente, y cada vez que yo le pida imágenes, me genere nuevas, pues ya me va a dar distintas cada vez que yo le, yo le pida nuevas muestras. Vamos a ver. Correcto, efectivamente era eso, ese era la, el, el problema. Entonces, claro, entonces para, para este caso, pues la última va a ser barco, camión, camión, gato. Pues el, el, el sistema se ha equivocado en, en varias, ¿eh? El acertado en la primera, en la siguiente en vez de coche ha detectado un camión, en la siguiente en vez de barco ha detectado camión, y en la última en vez de pájaro ha detectado gato. Se ha equivocado casi, casi en todas. Entonces, dependiendo de la calidad de la imagen, dependiendo, hay muchos parámetros que se pueden modificar, se puede entrenar por más épocas, se puede, se puede entrenar una red convolucional mucho más potente, vende solamente dos capas, puedes utilizar más capas. Y eso que, bien, que se pueden. Hay otra preguntita, dice, mira, bueno, hay dos preguntas más. ¿El notebook va a estar disponible? Sí, pues, yo creería que no, no hay ningún problema. Igual, no lo dije al principio, que es una cosa importante de decir, la, este notebook, lo que he basado en una, en una de la documentación, o sea, parte de la documentación que está pública en PyTorch, ¿sí? Que, que esto está público. Pero sí, yo no veo ningún problema con que, con compartir lo que. Bueno, después me mandas el enlace. Importante, ahora vamos a responder la última pregunta de Marcos Checa. Importante que todos sepan que este webinar va a quedar guardado en YouTube, lo van a poder repasar las veces que quieran. Vamos a enviarle mañana a todos los asistentes y a toda la gente que se apuntó y no pudo venir el enlace, para que puedan verlo. Y bueno, hay algunos, algunos enlaces más de interés de nuestros bootcamps, de Big Data y Machine Learning, por si les interesa. Bueno, hay dos preguntitas más que te las leo. ¿Cómo cambia el planteamiento a la hora de montar un CNN que clasifica objetos frente a otra que sea capaz de detectar objetos dentro de una imagen? Sí, esa es una, esa es una muy buena pregunta. Entonces, una, tenemos dos, dos tareas, ¿no? Una es que clasifique a la imagen dependiendo de si el objeto está ahí dentro de la imagen o no. Y la otra es que no me clasifique la imagen, sino me diga en una caja dónde está ese objeto. ¿Sí? Que son dos tareas distintas. Una es clasificación y otra es detección de objetos. ¿Cómo cambia la red en sí? La estructura podría ser la misma. ¿Qué me cambia? Me cambia cómo defino yo la función de pérdidas y las etiquetas, la manera en como yo estoy enseñando la red, las etiquetas que yo utilizo para entrenar esa red. ¿Sí? Para una tarea que es clasificación, yo digo simplemente, esto es perro. Para la otra tarea que es detección de objeto, yo no digo que esto es perro. Yo debo poner en una cajita, esto es perro. O el perro está ubicado en esta parte de la imagen. Entonces, la red en sí cambia dependiendo de la complejidad de la tarea. Hay diferentes tipos de clasificadores más o menos complejos. Diferentes tipos de redes convolucionales para detección de objetos. Entonces, dependiendo de qué tan compleja sea eso, pues el modelo cambia. Pero lo más importante, la función de pérdidas cambia para los dos. Como yo digo que la red se equivocó. Y cómo las etiquetas están puestas. Yo en una tarea pongo, esto es perro. En otra digo, tengo que sombrear o poner en una cajita, mira, esto es perro. Es distinta la percepción. No sé si eso responde a la pregunta, pero sí, de todas maneras. Ok. Otra pregunta. Quería saber, Sara, quería saber si actualmente ya hay aplicaciones que usen Deep Learning en el ámbito de la medicina, bien con imágenes o datos, o del momento se usa más en el área de investigación. Por supuesto. A ver, eso es una... A ver, el área en el que yo trabajo básicamente es desarrollar sistemas, no solamente para clasificar si hay los ejemplos que les mostraba, si hay un perro o no, sino también para cementar o detectar, bueno, cementar tejidos u órganos, en este caso el corazón o el hígado, a partir de una imagen de resonancia magnética o de una... de un TAC. Y eso les ayuda muchísimo a los radiólogos para luego analizar cómo el órgano está funcionando. ¿Sí? Eso actualmente se está utilizando. Eso se está utilizando. A ver, si hay médicos en la gente que nos está viendo, o radiólogos van a poder entender más eso. Pero, por supuesto, por supuesto, estás utilizando Deep Learning o Inteligencia Artificial en medicina muchísimo, muchísimo. También lo podemos ver no solo en imágenes, sino, por ejemplo, bueno, los smartwatches que te miden si tu corazón está funcionando bien a partir del pulso cardíaco. ¿Sabes? Que utilizan luz infrarroja o no sé qué tipo de luz utilizan y te miden el pálpito, bueno, las pulsaciones del corazón. Y con eso pueden saber si está funcionando bien o no un corazón. ¿Sí? Eso se está utilizando. No solamente en el ámbito médico, sino también en dispositivos que se puedan utilizar públicos. Otra pregunta de Oshue. Hola, una pregunta. ¿Cuál es la razón para utilizar un momentum tan alto de igual 0,9? Vale, a ver, déjame, comparto pantalla yo y muestro qué significa el momentum y dónde lo estamos aplicando. Y con esta preguntita terminamos y después ya le pueden seguir preguntando a Andrés por LinkedIn, si quieres que te contacten por ahí, puedes compartir tu LinkedIn con la gente si quieres. Vale, entonces, nosotros, a ver, esto, la pregunta va más enfocada al optimizador, al algoritmo que nos permite entrenar la red, ¿sí? Que es el SGD o el Stochastic Gradient Descent. Nosotros, ¿qué valor de entrada le vamos a dar al SSGD? Pues tiene un learning rate, es un, digamos que la velocidad con la que la red va a aprender utilizando los diferentes batches, las diferentes imágenes, que se llama learning rate, LLR aquí. Y otra cosa es el momentum, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza tan alto? 0,9. En realidad no es tan alto. Es lo que normalmente se utiliza, lo que por defecto se utiliza. O sea, ¿qué es lo que hace ese momentum? Lo que nos ayuda es a, es otro parámetro, básicamente, que nos ayuda a optimizar el que la red tenga más o menos error, ¿sí? Hay sistemas de optimización para hacer bad work propagation o forward work propagation que no necesitan momentum. El SGD necesita momentum y lo más común es utilizar 0,9, ¿sí? Una cosa, una cosa importante que quería, que quería yo resaltar sobre esto. Entrenar una red convolucional no es, no es una cosa absoluta. Es una cosa más de prueba y error, ¿sí? Probamos diferentes valores, nos da buenos resultados y hacemos que la red funcione bien, perfecto. Hay unos rangos en los que se debe mover, claro. El learning rate o el rango o la velocidad de entrenamiento varía en un rango. No es que podemos ponerle valores desorbitados. Si hay un rango para ponerle, lo mismo para el momentum. Un rango en el que se pueda mover ese valor, que la red funcione bien. No es, no hay, a ver, hay buenas prácticas, pero no hay un absoluto. No es que diga, el momentum debe ser tal valor. No, depende de la aplicación, depende de la red convolucional que estemos entrenando, depende del número de épocas, depende de la calidad de las imágenes, la calidad de las etiquetas, porque hay veces hay ruido, hay etiquetas que no se pueden ver y se les ha puesto una etiqueta que no es y le estamos entrenando a la red utilizando etiquetas con ruido. Muchísimas cosas. Entonces, para responder a la pregunta, momentum, el momentum de 0.9 no es alto. Es lo que se usa en general, pero se podría poner entre 0.6, 0.95, 0.99, dependiendo de la red, dependiendo de varios otros factores. No es solo modificar eso y ya tengo el mejor rendimiento. No sé si eso responde a la pregunta, espero sí. Bueno, genial, esperemos que sí. Después, nada, ya todos son agradecimientos, saludos desde Colombia y desde muchos lados. Así que, nada más por hoy. Andrés, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Tenemos acá más mensajes, saludos, saludos. Hasta la próxima a todos. Nos vemos, tenemos varios webinars. Mañana los invito a los interesados en el Big Data. Tenemos nuestra sesión de lanzamiento de la nueva edición de nuestro Bootcamp. Si quieren llegarse a las 7 de la tarde también, pueden verlo en todos nuestros canales de eventos. Si quieren saber más o menos el programa, de qué va nuestro Bootcamp. Y nada más, hasta la próxima. Voy a mandarlos un mail con todo este contenido que prometimos. Y hasta la próxima a todos. Nos vemos, muchas gracias. Gracias, saludos. Chao.